Los que nacieron en cuna pobre saben que un día se sentarán en un trono encollado y dorado en el día de San Cava Los que nacieron en cuna pobre saben que un día se sentarán Es el mítico cuarteto Cedrón, que nosotros ya lo trajimos hace unos años atrás y el Tata Cedrón, que es el alma mater de este cuarteto, tiene o guarda un recuerdo muy cálido de la cooperativa, por lo cual fue muy sencillo convencerlo a que retornara a nuestro salón de la usina. Así que yo invito a los asociados, porque como es parte de los festejos de la semana de la cooperación, también es parte de los festejos porque en la primera semana de julio, en el año 1930, se funda la cooperativa, en la primera semana de julio de 1930 y además porque se van a celebrar 15 años de la creación de la telefonía fija, ya que hay mucho para festejar. Esos festejos hacen que nos juguemos con el Tata Cedrón, el Tata Cedrón viene contento y les podemos invitar a los socios a que vengan porque va a ser gratuito. Va a ser entrada libre y gratuita, de un modo tal que no hay excusa para no asistir y los que no lo conocen, apreciar la calidad del Tata Cedrón, que es uno de los músicos más formidables que hoy tiene la Argentina, que estuvo muchos años exiliado su cuarteto en Francia, en la época de la dictadura militar y que ahora en nuestro país es deleite de todos los amantes de la buena música. Bueno, y aparte va a ser televisado. Bueno, va a ser televisado en vivo, seguramente va a ser visto no solamente en Santa Rosa, Twice, sino en el resto del país por streaming. Vamos a repetir el espectáculo a través de la televisación. Primero va a ser en directo, pero después seguramente también aprovecharemos para repetirlo a través de nuestro canal. Así que no van a faltar oportunidades, pero lo ideal es que los socios y socias vengan y puedan apreciar en vivo a un músico de extrema latinaria, de gran calidad artística. Y la usina que está en óptimas condiciones. Bueno, la usina ahora ha sido acomodada, se han puesto cuestiones o aspectos que hacen a la seguridad de los que asistan, va a haber calefacción, de modo tal que no hay razones que puedan impedir a los socios o dificultar venir. Nosotros haremos todo lo posible para que se sientan cómodos. Van a estar muchos sentados, trataremos que estén todos sentados, pero bueno, veremos si nos alcanza. ¡Gracias!